Fox Populi, noticia, noticia. Al conocido ya de nuestro medio, el coronel Juan Silva Bocanegra como ganador del premio internacional Machu Picchu en reconocimiento a su aporte a la cultura mundial y el apoyo permanente a la educación, la paz y los derechos humanos. Hoy no se une una jornada más de premiar desde Madrid, España, a grandes talentos en el mundo con el premio internacional Machu Picchu, Cusco, Perú. Los dejamos con los países que serán premiados por sus notables participantes. El premio que consta en las actas de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas de España. Del prestigiosísimo Ilustre Premio Internacional Machu Picchu, Cusco, Perú. Del impegno a favore della cultura, dell'arte e in primis dei diritti umani, quindi dei valori della pace, dei valori del rispetto, che sono poi i valori fondativi di César. Son grandes ejemplos para la juventud y la niñez del mundo. Sigan promoviendo los valores universales y cosechando lauros en esta carrera tan exitosa. Verdadero placer poder darles la bienvenida a este premio internacional Machu Picchu. Felicitaciones al Coronel Juan Silva Bocanegra. Este premio que será entregado en los próximos meses. Vox Populi. Noticia. Noticia.